No se aguantó No se aguantó y ahora está solo No se aguantó y no está más solo que cuando se acuerda ¿Qué asesinó a la esposa y su amante que los mató? Ella se fue con el dinero que él juntó Ella se fue con el dinero que él juntó Vendiendo esas mierdas en bondi y en tren Vendiendo esas mierdas en bondi y en tren A Paraguay se vuelve esa puta A Paraguay Hora de la esposa y en tren No se aguantó y en tren No se aguantó y en tren Música Los agarró en la pieza barata de una pensión Los agarró en la pieza barata de una pensión Seco y cornudo no se la bancó Seco y cornudo no se la bancó Y los mató de cinco disparos en la pensión Y los mató de cinco disparos en la pensión Música 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 Música